Hoy conseguí que lo vea un neurólogo, recién hoy, y lo que sí quería era llamar la atención porque, o sea, él vino a que lo asistan y no funciona el sistema de cómputo, o sea, no se le puede hacer la tomografía computada y él está esperando que, no sé, que se arregle eso para que recién le puedan hacer los estudios. Fui a buscarlo al talar y pasamos desde que llegamos acá a Jujuy, acá en la guardia, le dieron el alta el domingo a la mañana, dijeron que él iba a estar bien, que ya le habían hecho los estudios, no fuimos a la casa, estaba bien, se levantó, no hizo nada porque estuvo en cama y empezó a la noche a mostrar síntomas que no son comunes, por ejemplo, vomitar sangre y fuerte el dolor en la cabeza. Nos volvimos de nuevo a la guardia y estuvo en observación, solamente en observación, hasta el lunes ayer a la mañana. Me dicen que lo tiene que ver un neurólogo, que no había un neurólogo acá, que vea la manera de que lo vea urgente, me dan el CD con una tomografía para que lo pueda ver el médico. Nadie se hizo presente, nadie, o sea, una llamada telefónica no basta. Lo único que yo estoy pidiendo es que se tenga que hacer cargo, porque yo no puedo estar con Ibai yendo y viniendo en ese estado. Que por favor lo asistan como debe ser, que reciba la atención de un neurólogo y le hagan los estudios que le tienen que hacer para que él pueda presentar alguna mejoría. Es necesario que le hagan de nuevo los estudios, pero ahora no sé, vamos a tener que esperar porque al no servir el tomógrafo no podemos hacer nada.